Hola gente, bienvenido a un nuevo video, hace rato no grababa pero bueno, tenemos información nueva, que vamos a tener cosas nuevas en el Xenover, Kakarot y Spartan Zero según por esto de Dragon Ball Dime, así que vamos a chusmear un poquito que es lo que nos va a traer por esto, así que vamos a chusmear que nos va a traer vamos a bajar un poquito el volumen, así no nos aturdimos nuevo personaje jugable, entra un Xenover 2 que va a ser Goku Daima, no teníamos a Goku chiquito o joven así que va a ser el primero Goku chiquito que vamos a tener el Goku Daima nuevas habilidades para el personaje equipable con el Báculo vemos ahí las habilidades que van a ser todas de puño Goku Mini Free Trial Campaña Coming Soon o sea que va a haber una campaña una campaña que bueno, vamos a poder jugar justamente con este Goku así que vamos a poder jugarlo gratis por lo menos al principio bueno, no es un DLC solamente es una actualización que viene con este personaje que la verdad está bueno está bueno después lo que ahora sí en Kakarot va fuerte es que en Kakarot directamente vamos a tener la historia de Daima en un mundo abierto acá lo vamos a ver acá lo vamos a ver acá vemos como este mundo de Daima es una locura, es hermoso y jugar con Goku chiquito jugar con Goku chiquito o sea, con Goku de Daima acá en el Kakarot mundo abierto o sea, literalmente va a ser el Rumble Z de Kakarot pero con la historia de Daima y dice parte 1 porque no va a ser la única parte que vamos a tener en Kakarot o sea que abre muchas chances ya es hermoso y también tenemos acá noticia de DLC de Sparking Zero que justamente obviamente que viene un DLC Dragon Ball Daima el Season Pass Vegeta Mini va a venir Glorio que este personaje Daima todavía no vi quién Daima no vi Daima así que bueno acá ya tenemos dos personajes ya confirmados del DLC 2 del DLC 2 y el DLC 3 nos confirman ahora que va a ser de Daima también ok o sea el DLC 1 va a ser gama 1 gama 2 el DLC 2 va a ser este personaje Glorio y Vegeta Mini y el tercer DLC no está revelado obviamente que faltan más personajes por revelar en cada DLC ponele acá en Dragon Ball Super Super Hero vamos a tener gama 1 gama 2 y seguramente vamos a tener vamos a tener a Gohan Bestia vamos a tener a Piccolo Potencial Desatado y Orange Piccolo puede que también esté Orange Piccolo Gigante y demás puede que salgan skins y parte de la historia What If y todo eso y después en Dragon Ball Daima ya como no vi nada no sé qué más puede salir acá así que bueno ya el DLC 2 y DLC 3 ya es de Daima así que bueno acá ya tenemos un poquito más lo único que sabemos que el primer Season Pass va a venir con más de 20 personajes jugables así que así que bueno es fuerte es fuerte puede que sean no sé entre 7 personajes cada DLC así que bueno esto va a estar bueno va a estar bueno tenemos estas noticias para un poquito subirlas porque esto ya salió hace unos días 18 y estamos en 10 ah salió la noticia mira bueno no tardé tanto pero justamente vamos a tener un poquito lo que dicen es vamos a ver tenemos y ¡Gracias!